El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 5 de noviembre, recordaremos a San Celestino V. Este santo se había hecho famoso en la historia porque había sido el único papa que había renunciado a su cargo. Nació en Italia. El mismo en su autobiografía narra cómo eran sus padres. Dice así, mis padres eran muy santos a los ojos de Dios y muy estimados por los vecinos a causa de su excelente comportamiento. Daban limosnas y recibían siempre muy bien a los pobres que llegaban a pedir ayudas. Tuvieron 12 hijos, como el patriarca Jacob, y siempre pedían al Señor que alguno de sus descendientes lograra llegar al sacerdocio. Pero fue el último de los 12 hijos, y el que llegó a ser sacerdote. Su mejor maestra fue su madre. Celestino era un estudiante diferente a los demás. Sus recreos preferidos consistían en retirarse, a la soledad, a meditar y a rezar. Amaba mucho el silencio y le fastidiaban las fiestas mundanas, donde hay trago, bailes y pecados. Al final, cuando ya tenía 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración, y se fue hacia allá, a que este religioso le enseñara el arte de orar y meditar. Se construyó una celda, tan pequeña que apenas cabía de pie o acostado. E allí se estuvo tres años, en la más estricta soledad. Al principio todo eran consolaciones y alegrías espirituales, pero luego empezaron a llegarle terribles tentaciones que no lo dejaban en paz, ni de día ni de noche. Era el ataque de los enemigos del alma, para hacerlo desistir de su vocación a la santidad. Afortunadamente, a base de oración, de mortificación y de consultar de vez en cuando, a su director espiritual, logró vencer. Fue ordenado sacerdote, pero sentía mucho temor a celebrar la santa misa, porque se creía indigno. Muchos hombres deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad, se fueron a vivir cerca de donde muraba Celestino, para recibir de él orientación. Y así llegó a tener catorce conventos bajo su dirección. Su fama de santidad, los milagros que obtenía por medio de las oraciones, lo hacían famoso en todos los alrededores. Había muerto el papa Nicolás IV, y los cardenales electores se habían dividido en dos partidos. Ya llevaban dos años sin poder elegir al nuevo pontífice. Al fin se les ocurrió una idea, elegir como papa a un santo monje. Y eligieron a Celestino. Y un día, cuando el menos lo imaginaba, llegaron al monte donde habitaba, varios prelados a comunicarle tan grande noticia. Su susto fue tan espantoso y se echó a llorar. Pero la gente lo aclamaba como el mejor para ese cargo. Pronto se dio cuenta, Celestino, de que él no estaba preparado para este difícil servicio. Ni tenía la cualidad para ello. No tenía la suficiente pericia para no dejarse engañar. Así como era tan sin malicia y tan generoso, muchos aprovechaban de que concedía cuanto se le pedía. El mismo reconoció que no había sido bueno para este servicio. Y se propuso renunciar. Fue el primer caso que se vio en la historia de la iglesia. Que un papa renunciara a su cargo. Murió santamente en mayo de 1206. Y fue declarado santo en el año 1313. San Celestino V. Recuérdanos que vamos a encontrar mayor paz y tranquilidad. Dedicándonos a orar y meditar en silencio. Y gastando nuestro tiempo en demasiadas actividades materiales. Y gastando nuestras gezas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.